como vieron en el título de hoy vamos a checar estos espejitos a ver qué tal se ven aquí en la pulsar es como estilo café racer para las motos naked se ve bien se sienten muy bien el material muy bien la calidad vamos a checarlos se sienten pesados se sienten de calidad lo más que estaba viendo y creo que este tornillo no nos va a servir de nada porque es más grande que el original y lo tengo vamos a una comparación y amigos efectivamente como les comentaba ahorita este tornillo es mucho más ancho que el original miremos vamos a ver la diferencia si hay mucha diferencia no se va a poder usar el original y vamos a ver cómo se los podemos adaptar estaba aquí haciendo algunas pruebas y cheque y le queda el contrapeso original con el tornillo original de la moto ya no más puse el espejo y está como rondana que vienen con el espejo entonces ya quedó bien ya no más apretarlo para a qué altura lo queremos dejar y para el lado en el que vale el acelerador pues estas dos rondanas para que en un poco de espacio y no quede rozando la base del espejo con el acelerador entonces ya le damos espacio y ya no interfiere ya no se detiene a ver ya se los puse de esta manera se ve muy cool se ve chido bueno a mí me gusta pues así es como queda pero quiero hacer una prueba para ver si son funcionales de esta manera o en la parte de acá de arriba las primeras impresiones es de que están muy abajo los espejos si batalla un poco para ver entonces tengo que bajar la mirada estar viendo entonces es incómodo y a la hora de la dar vuelta entonces alcanzo a pegar aquí con la rodilla pero vamos a calarlos acá en la calle a ver qué tal se me hace que está muy abajo el espejo si se me hace batalloso estar volteando hacia abajo y hacia arriba vamos a calarlo con la otra configuración vibran demasiado vibran mucho como a las 5 mil revoluciones ya empiezan a vibrar mucho se distorsiona la imagen entonces eso no es para nada chido esta configuración con los espejos hacia abajo no se la recomiendo para nada ya que es muy difícil estar viendo hacia adelante y bajar la mirada hacia el espejo también las vibraciones en estos espejos son excesivamente mayores que los espejos originales se distorsiona mucho la imagen y es muy difícil estar observando hacia atrás y distinguir que lo que es ves como un carro o algo que va atrás pero no ves con claridad que es ahorita vamos a cambiar los espejos vamos a ponerlos aquí así para ver qué diferencia hay vamos ups se cayó la visibilidad es muy poca si se alcanza a ver muy poco hacia atrás están mucho mejor los originales no se alcanza a ver bien con las vibraciones del motor se pierde como las 5600 revoluciones 5500 comienza a vibrar mucho y se distorsiona mucho la imagen pues ponerlo de este modo puedes voltear los ahí está puedes ponerlo de esta manera hacia adentro hacia afuera pero si lo pongo de esta manera se siente más vibración en el manubrio yo creo que es porque queda más extendido hacia afuera y eso causa mucha vibración esta configuración es la mejor para este tipo de espejos ya que no te estorba a la hora de girar el manubrio no estorba la rodilla tienes una imagen más amplia hacia afuera pero es menor por el espejo es más pequeño y van los puntos finales el primer punto positivo es la imagen le da mejor imagen a la moto se ve más deportivo a la moto más agresiva el segundo punto es que no te estorba el brazo a la hora de estar mirando el espejo no te estorba tanto el primer punto negativo que le veo estos espejos es las vibraciones ya que son excesivamente mayores que los espejos originales y también la visibilidad como el espejo es más pequeño tienes menor campo de visibilidad también otro punto negativo es la altura del espejo ya que al momento de estar rebasando entre carros la altura del espejo es menor entonces podemos tener un golpe amigos esto ha sido todo si te gustó el vídeo compártelo dale like suscríbete y déjame tu comentario de cómo se ve mejor si así o la parte de abajo déjame tu comentario amigo que estés muy bien nos vemos en el próximo vídeo